Lo que deben preguntar es por qué crece, por qué aumenta. Yo no soy experto, pero me pregunto y nadie me da respuesta. Ni la ministra, ni el viceministro, ni los familiares explican. Lo que habría que decir es el origen del problema. ¿Cuál es el origen de este crecimiento del cáncer? Nos ha sorprendido en Bolivia, en los departamentos, en las reuniones, que evidentemente es importante, sabiendo cuáles son las causas, cómo prevenir. Algunos me dicen que es una cuestión genética, a veces mala alimentación, por no hacer deporte. Yo no sé cuál es el problema que se presenta, porque si no este problema va a seguir creciendo a nivel nacional. Pero también quiero que sepan, hermanas y hermanos, ustedes protestan, pero no protestan cuando el médico está en paro. Tenemos derechos y deberes todos. Y algunos de ustedes piensan que nunca el gobierno le está diciendo nada. Primero, para atender demandas, el Estado tiene que tener recursos económicos. Yo no sabía, soy sincero, el tema de las máquinas de hemodiálisis. Cuando llegamos, ¿cuántas máquinas había? En todo habría, apenas cuatro máquinas de hemodiálisis. Antes apenas cuatro, ahora cerca de trescientos. Son los resultados que tenemos en todo Bolivia. Esa inversión en el tema de la salud es tan importante. Así como ustedes tienen demanda, yo también tengo mi demanda. A ver, cuando empezamos con esta vacuna contra el virus, papiloma humano, grupos que protestaron y nunca he escuchado que ustedes me han defendido, nos han defendido al gobierno cuando empezamos con esta vacuna. Dígame a alguien, hemos defendido ese programa, vacuna, para prevenir el tema del cáncer. ¿Me explicaron? ¿Me hicieron entender? Y quiero decirles, así como algunos de ustedes se sienten abandonados, nosotros también nos hemos sido abandonados. Sobre la vacuna que hemos empezado en el 2016 o el 2017, no me acuerdo exactamente, con la ex-ministra empezamos a empezar en Cochabamba. opositores protestando por aquí, por redes, como estarían envenenando a las niñas. Me pregunto, ¿dónde estaban ustedes para defender esta clase de programas? Para prevenir justamente el tema del cáncer.